La mujer de Jesús te abre las puertas de esta iglesia. La historia del temple a través de los símbolos. Aquí empieza la lucha del bien contra el mal. Si quieres descubrirla, quédate con nosotros. Bienvenido a conocer la historia oculta, el lugar donde descubrir su lado más desconocido. La historia del temple a través de los símbolos nos lleva en esta ocasión a Monsonés, pequeña población del sur de Francia, en el departamento de Haut-Garonne y a 70 kilómetros al sudeste de Toulouse. Este pueblo, ahora de pequeña envergadura, fue etapa obligada en la Edad Media para los peregrinos que desde San Bertrán de Cominges se dirigían a Compostela. El pueblo se alzó sobre un antiguo centro de culto galo dedicado a la diosa Mitra. La riqueza de sal de la zona dio nombre a la población. Los templarios estuvieron en Monsonés durante 170 años. Construyeron una poderosa encomienda. Su principal referencia documental se remonta al año 1142. Fue la principal encomienda templaria de los Pirineos franceses. El pontífice Alejandro III en 1170 confirmó por Bula la dignidad de apostólicos los campos de su jurisdicción. La principal actividad de esta encomienda fue la cría de caballos templarios, como el resultado de un cruce entre el percherón con el caballo de la raza árabe. El cultivo de cereales y la explotación de la sal fueron sus otras formas de riqueza. Los caballeros templarios de Monsonés garantizaron la seguridad de los caminos en todo el condado de Cominges. El principal encomendador fue Pierre Berenguer y el último Bernard Rebel que murió quemado en la hoguera en 1312. A las afueras del pueblo, en medio de un campo de labranza, se encuentra una construcción que llama la atención por su extraña forma. Más tarde se pensó que era una iglesia, pero yo apostaría que más que iglesia era un lugar de encuentro entre culturas y civilizaciones. Tiene planta rectangular, no tiene torre, pero nos llama la atención sus canecillos que están decorados en forma de tres rollos, o mejor dicho, los libros superpuestos de la cultura árabe y nos trae también la ala mística sufí. Por lo tanto, no era nada de extrañar que en este lugar se reunieran los magos templarios con la alta dignidad de los otros credos religiosos del mundo medieval. La iglesia de Monzonés estuvo dedicada a San Juan Bautista, pero en el siglo XV, el santo predilecto del temple fue cambiado de su altar colocándose a cambio a Santiago, de alguna manera para borrar las huellas de los templarios. Su arquitectura original se ha mantenido intacta, es una magnífica construcción realizada en ladrillo rojo y piedra caliza blanca. Tenía tres puertas de acceso, la de poniente que era destinada para los feligreses, la del norte para los caballeros templarios y la del mediodía que ha desaparecido conducía directamente al campo santo. Un dato muy importante que no debemos olvidarnos es que la iglesia de Monzonés está levantada sobre un vórtice de mucha energía telúrica, nada más y nada menos que 19.500 unidades bubis. La puerta de poniente cuenta con tres arcadas, archivoltas, con un crismón en su parte superior y 52 cabezas humanas enlazadas entre sí de dos en dos en el medio del círculo mágico que corona la puerta. Los elegidos se hallan junto a Dios, mientras que los condenados al infierno en los extremos. Las cuatro columnas están coronadas por capiteles en los que vemos representada la bendición de Cristo, sosteniendo un libro cerrado, como símbolo de la enseñanza esotérica. También vemos a María Magdalena lavando los pies de Cristo y luego secándolos con su propia cabellera. El rosetón central y superior está formado por trece círculos, uno grande y doce más pequeños, que representan al Altísimo, el Cristo Sol, y los apóstoles como forma del Zodíaco. Toda la bóveda superior de la iglesia, en arco apuntado y seguido, está decorada con figuras geométricas relacionadas con las constelaciones, entre las cuales la rosa sexifolia y sus valores más profundos. En ellos vemos representados los cuatro elementos, el fuego que implica la fuerza dinámica, la voluntad, la acción y la expansión. El aire, como forma de imaginación, inteligencia, agilidad mental, es el aliento vital del cosmos. Íntimamente vinculado con la sangre, precede al fuego existencial. El agua es el símbolo de la renovación, encarna la memoria, avidez y sensibilidad. La nueva vida es también un elemento purificador, como lo simbolizan los rituales. Y la tierra, resistencia realizadora, implica las formas estáticas, realismo, sentido práctico y perseverancia. Pero nos llama la atención que en el arco triunfal está representada la rosa sexifolia con un fondo negro como símbolo de la materialidad. Y en el otro extremo, la rosa sexifolia blanca, como símbolo de la espiritualidad. En medio nos encontramos con la cruz Paté, como unión de los contrarios. Por encima de todo ello vemos un triángulo equilátero que nos recuerda por un punto rojo al fuego, dos puntos al aire, tres el agua, cuatro la tierra. Y las estrellas que rodean todo este firmamento de tráctilos pitagóricos representan el cosmos. En la pared del lado del Evangelio, próxima a la puerta de los feligreses, está representado un magnífico abacus, o tabla de multiplicar, utilizada por los magos del temple, con lo cual podían realizar cualquier operación económica, por muy compleja que fuese, y después con sellos, confirmar la operación mercantil. Al lado, la caldera del infierno, con un demonio que reta al mismo San Miguel Arcángel. Recordándonos con todo ello, que lo que hay arriba, se encuentra abajo.